En la Municipalidad de Cusco, Eduardo Cáceres y Jaime Rojas presentaron un estudio denominado Minería, Desarrollo y Gestión Municipal en Espinar, lo cual fue analizado por el defensor del pueblo, Silvio Campana, quien afirmó que esta población en 30 años sigue sumida en la pobreza a pesar de sus recursos minerales. Es un estudio bien interesante porque lo que está haciendo es presentar un estudio que se ha realizado sobre los últimos 6 años en la provincia de Espinar, sobre los niveles de inversión pública e inversión privada. ¿A qué me refiero? Se considera inversión pública todo lo que proviene del gasto que realiza la Municipalidad, el Gobierno Regional y el Gobierno Central en la provincia de Espinar. Y la inversión privada lo que proviene del aporte voluntario de la empresa, por ejemplo, la Fundación Tintaya y las diversas instituciones privadas que trabajan en Espinar. A partir de este estudio se pone en evidencia que ha habido un retraso en la ejecución del presupuesto público. Hay más de 300 millones que no han sido ejecutados en la provincia de Espinar. Otra de las conclusiones que llega a este estudio es que la mayoría de inversión pública ha estado dirigida a gastos no estructurales, es decir, que no van a modificar la condición de vida de la población. Y la consecuencia de eso, por ejemplo, es que pasada el boom de la minería, Espinar seguiría siendo pobre porque no ha tenido mejoras estructurales. Fue necesario preguntarle al defensor del pueblo quién tenía responsabilidad en estos manejos de los recursos económicos. Pues cómo es posible que una provincia tan rica en minerales no cuente con servicios de agua potable mínimamente. Hay varios niveles de responsabilidad, ¿no? Yo creo que al pueblo no se le puede culpar por esto. La población no es culpable. Yo creo que esto tiene que ver con cómo se distribuye los ingresos producto de la minería, que tiene que ver con la distribución en el nivel del gobierno central, gobierno regional y gobierno local, y cómo es que se invierte esos recursos. Espinar hasta ahora no tiene agua potable, por ejemplo, ¿no? Y ese sí es un problema serio que debiera ser resuelto, pues, ¿no? Lamentablemente no es así. ¿Es el gobierno local? O es el gobierno local, o es el gobierno regional. El tema de transporte. Condoroma sigue siendo un distrito totalmente olvidado desde hace muchos años, y los recursos que provienen de la minería no han sido invertidos para mejorar la condición de vida. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.